En la intrincada y oscura trama de Solace, una película de suspense y ciencia ficción, se exploran profundos dilemas éticos y morales sobre el uso del poder y la manipulación del destino humano. La película, protagonizada por Anthony Hopkins y Colin Farrell, nos adentra en un complejo juego de decisiones y consecuencias, donde la capacidad de prever el futuro y manipularlo plantea la inquietante pregunta sobre el papel de jugar a ser Dios, a través de sus personajes y eventos, Solace nos invita a reflexionar sobre los límites de la intervención humana en el destino y las ramificaciones que se derivan de tomar decisiones omnipotentes. Con todo esto, empecemos. La historia comienza con el personaje de John Clancy, Anthony Hopkins, un psíquico retirado que vive en aislamiento tras la trágica muerte de su hija. Su habilidad para prever eventos futuros lo ha marcado profundamente, llevándolo a una vida de reclusión para evitar el dolor asociado con sus visiones. Sin embargo, su retiro es interrumpido por la visita de su amigo y agente del FBI, Joe Merriweather, y su colega Catherine Coles. Ambos están atrapados en la investigación de una serie de asesinatos sin resolver y necesitan la ayuda de Clancy para dar con el culpable. Clancy, a regañadientes, acepta ayudar y pronto descubre que el asesino Charles Ambrose, el personaje interpretado por Colin Farrell, también posee habilidades psíquicas. Ambrose utiliza sus dones para seleccionar a sus víctimas, a quien él percibe como condenadas a sufrir en el futuro debido a enfermedades terminales u otros destinos trágicos. Esta revelación introduce el tema central de la película, la moralidad de intervenir en el destino humano, justificando acciones extremas bajo la premisa de evitar futuros sufrimientos. A medida que la investigación avanza, el conflicto entre Clancy y Ambrose se intensifica. Ambos hombres, dotados de poderes similares, representan extremos opuestos del mismo dilema ético. Clancy, atormentado por su pasado y la pérdida de su hija, ve su don como una maldición, una carga que debe manejar con extrema cautela. En contraste, Ambrose se percibe a sí mismo como un benefactor, un ser superior que posee la autoridad moral para decidir quién debe vivir y quién debe morir para evitar futuros sufrimientos. El enfrentamiento entre Clancy y Ambrose se convierte en una batalla no solo física sino filosófica. Ambrose argumenta que su intervención es una forma de misericordia, un acto divino que previene el dolor y la miseria futura. Clancy, sin embargo, sostiene que jugar a ser dios es inherentemente peligroso y arrogante, y que nadie debería tener el poder de decidir el destino de otros. Este conflicto refleja la lucha interna de Clancy con su propio don y su percepción de responsabilidad y moralidad. El clímax de la película se alcanza cuando Clancy y Ambrose finalmente se enfrentan cara a cara. Durante este enfrentamiento, Clancy utiliza su habilidad psíquica para comprender plenamente las motivaciones y la psique de Ambrose. Esta confrontación no es solo una batalla de habilidades sino una profunda exploración de la ética detrás de sus acciones. A través de su interacción, Clancy se da cuenta de que aunque Ambrose actúa con la intención de prevenir el sufrimiento, sus métodos son inherentemente destructivos y deshumanizantes. Clancy decide que la verdadera moralidad reside en la aceptación del destino humano y la limitación de la intervención a lo que es absolutamente necesario y ético. En última instancia, Clancy logra detener a Ambrose. Pero la victoria no es celebrada con euforia, sino con una reflexión sombría sobre los límites del poder humano y la importancia de la humildad. Soleis nos deja con una reflexión profunda sobre el papel de jugar a ser dios. La película muestra que la intervención en el destino humano, aunque bien intencionada, puede llevar a consecuencias desastrosas y deshumanizantes. A través de los personajes de Clancy y Ambrose se exploran las complejidades éticas de tener un poder extraordinario y cómo la línea entre la misericordia y la arrogancia puede volverse peligrosamente borrosa. La narrativa nos recuerda que, por muy tentador que sea usar el poder para alterar el destino, la verdadera sabiduría reside en reconocer nuestras limitaciones y en actuar con humildad y ética. Soleis es un recordatorio para todos nosotros que nos explica que el deseo de jugar a ser dios puede, en última instancia, llevarnos a perder nuestra humanidad. Jugar a ser dios puede tener consecuencias, en tanto que lo que nos hace humanos es que cometemos errores, y si la vida fuera una sucesión de decisiones perfectas, perdería su gracia. Que en básico, para que lo entendáis, es que te levantas y cada día es un mundo nuevo que evidentemente está por descubrir.